Rihanna dijo que no necesitaba ser salvada por Katy Perry. Taylor Swift le dedicó una canción muy poco amigable y Lady Gaga la trató de falsa. Estas son algunas de las celebridades que no soportan y se han descargado con Katy Perry. Rihanna. Pese a que las cantantes eran mejores amigas en el pasado, las cosas se complicaron entre ellas después de que Rihanna se reconcilió con Chris Brown. Y es que Katy consideró esto inaceptable debido a la agresión del cantante hacia su amiga, por lo que habló al respecto y dijo, mis días como salvadora de celebridades han terminado. A Rihanna no le gustaron para nada estas declaraciones y respondió que ella no necesitaba ser salvada por nadie. Tras este episodio, la relación entre las cantantes nunca volvió a ser la misma. De hecho, en la Met Gala del 2018, a Rihanna se le vio bastante incómoda posando con Katy, y como era la anfitriona de la fiesta posterior, ni siquiera se molestó en incluir a la cantante en la lista de invitados. Josh Claus. El actor y modelo que participó junto a Katy en el videoclip de la canción Teenage Dream arremetió en contra de la cantante y la acusó de haber tenido comportamientos poco apropiados con él. Josh dijo que Katy siempre lo humillaba en público, decía que besarlo era asqueroso e incluso en una fiesta le quitó los pantalones y la ropa interior para dejarlo desnudo en frente de todos. El modelo declaró, digo todo esto porque ahora nuestra cultura se basa en demostrar que los hombres poderosos son perversos, pero las mujeres con poder son igual de desagradables. Taylor Swift. Las cantantes comenzaron siendo amigas y se pelearon después de que Taylor hiciera una gira con unos bailarines que trabajaban para Katy. El asunto fue que, en medio de la gira, Perry llamó a los bailarines porque los necesitaba, y estos terminaron abandonando a la mitad el show de Swift. Además, antes de esto ya habían rumores de enemistad debido a que Katy comenzó a salir con John Mayer, un ex novio de Taylor con el que terminó bastante mal. Swift lanzó entonces su canción Bad Blood, Mala Sangre, que dice cosas como, pensé que podía confiar en ti, tuviste que arruinarlo. ¿Y por qué tenías que golpearme donde más me duele? Aunque la cantante nunca reconoció que Bad Blood estuviese dirigida a Katy, sí dijo que la letra era sobre la traición de una persona que ella pensaba que era su amiga. Después de muchos años de declarada enemistad, Katy le envió un ramo de olivo a Taylor en señal de paz y ambas se reconciliaron. Lady Gaga. Las cantantes generaron un gran revuelo cuando posaron juntas en la gala de inauguración de un museo, pues demostraban que años y años de diferencias habían quedado finalmente en el pasado. Y es que Lady Gaga no solo consideraba a Katy como su rival, sino que además no la soportaba, pues le molestaba la imagen de chica buena que la cantante vendía al público. Según reveló Perez Hilton, Gaga encontraba que Katy era una falsa debido a que consumía sustancias con regularidad y después buscaba quedar como una mujer inocente ante todo el mundo. Además, Hilton dijo que Lady Gaga sentía celos de la popularidad de las canciones de Perry y siempre buscaba competir con ella. ¿Y tú? ¿Conoces otro famoso que no soporta a Katy Perry? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Grover Ronald, que nos comentó, ¿Te amo Katy Perry? ¡Nos vemos!